Ya tenemos en Catwin el nuevo iPhone 7. Lo primero que nos encontramos es su espectacular diseño de embalaje y en cuanto lo cogemos, lo tenemos en las manos, comprobamos que tenemos un dispositivo muy especial. Ya solo en el diseño se han invertido muchísimas horas de trabajo para dar como resultado final este maravilloso producto. Vamos a empezar con el unboxing para que veáis qué es lo que contiene en su interior. Veremos por primera vez el smartphone y os aseguro que tenemos una auténtica joya en nuestras manos. Ya hemos quitado el blister y ahora vamos a ver por fin qué es lo que nos vamos a encontrar en su interior. Como ya viene siendo habitual, lo primero que tenemos es este cuidadísimo sobre con un diseño espectacular donde nos vamos a encontrar en su interior con unas pegatinas de Apple, unas breves instrucciones para la puesta en marcha del iPhone 7 y este adaptador que nos va a servir para extraer la carcasa donde vamos a integrar en nuestra tarjeta nano sim de nuestro operador favorito. Y por fin aquí tenemos el esperadísimo smartphone. Vamos a tocarlo. Esta es la primera vez que lo tengo en tres mis manos y os puedo asegurar que desprende una calidad intachable. Me encanta el color, me encanta el diseño. Podemos observar que han suprimido las rayas que teníamos en horizontal anteriormente. El nuevo botón de inicio que como veis deja de ser mecánico y es totalmente táctil y estamos ante uno de los nuevos colores denominado jet black o negro brillante que le dan un aspecto muy muy elegante. ¿Qué más nos ofrece el iPhone 7 en su caja? El cargador donde lo podemos llevar separado para que no ocupe mucho nuestra maleta si nos vamos de viaje. También nos vamos a encontrar con los ya habituales auriculares pero esta vez con una sutil diferencia y es que se ha sustituido la entrada jack en nuestro dispositivo pero para todos aquellos que quieran seguir utilizando sus auriculares van a poder hacerlo ya que disponemos de un adaptador lightning a mini jack. Y por supuesto el cable lightning de carga rápida que no solo nos va a permitir cargar nuestro iPhone 7 sino que a través de iTunes vamos a poder introducir nuestras fotos favoritas, vídeos, música o incluso hacer una copia de seguridad en nuestro ordenador. Antes hemos visto que en el interior del embalaje venían unas breves instrucciones pero recordaros que en Katwin School podéis encontrar toda clase de vídeos para los primeros pasos con vuestro iPhone. en este caso el iPhone 7. Ya podéis adquirir vuestro nuevo terminal, vuestro iPhone 7 en nuestras tiendas Katwin o en katwin.com. ¡Hasta la próxima!